Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo donde quiera que se encuentren en este hermoso universo. Enervir les da la bienvenida al canal. Un lugar donde nuestro objetivo es encontrarnos con nuestro yo interior. Nuestro yo más iluminado. Es una tarea difícil. Pero lo lograremos. Nikola Tesla decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Energía, frecuencia y vibración. Quisiera mostrarles un video donde esas tres palabras se ven reflejadas maravillosamente. Les va a encantar. Antes de ponerle el video, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita, dejen su comentario, compartan. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a que este canal siga creciendo. Y de antemano, gracias, gracias y bendiciones. Ay, me tiembla la mano. Recuerda, porque estás aquí, recuerda, tu vida es sagrada, recuerda, porque estás aquí, recuerda, tu vida es sagrada, recuerda.